21 de agosto Todo el mundo ha tenido la experiencia de haberse quedado completamente turbado ante alguna cosa que alguien ha dicho o hecho. En lugar de afrontarla enseguida, quizás hayáis permitido que ésta afectara vuestro comportamiento entero hasta encontraros totalmente bloqueados e incluso incapaces de ayudar a nadie. Quizá incluso habíais empezado el día con las mejores intenciones, con amor hacia todos en vuestro corazón, decididos a verlo mejor allí donde pusierais la mirada. La próxima vez que suceda, reconoced lo que está sucediendo e inmediatamente elevad vuestra conciencia. Llamadme. Que vuestra mente se mantenga firme en mí para estar completamente conscientes de mí y de mi divina presencia. Veréis la diferencia que eso supone. Si sois capaces de dirigir rápidamente vuestros pensamientos hacia mí y hacia mi amor divino cuando os encontréis en una situación negativa, recordad esa idea la próxima vez. Intentadlo y comprobad cómo funciona. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se conocen?